Muy bien, ahora sí empezamos la clase. Son exactamente ocho y tantos. Empezamos a trabajar. Tema de hoy, actividades económicas de nuestro territorio peruano. Actividades económicas del Perú. Y cuando vemos las actividades económicas del territorio peruano, acá, por ejemplo, vemos la pesca, la ganadería, vemos, por ejemplo, la industria, el comercio, la tala, la agricultura, y así, ¿no? Todo lo que podemos encontrar acá, donde que desarrollamos, hay personas que se dedican a la agricultura, que se dedican a la pesca, que se dedican a la ganadería, y la mayoría a la industria. Y al comercio, tanto interno como externo, tala de árboles, a la minería, a la pesca, y así sucesivamente. Esas son todas las actividades económicas que vamos a clasificar en tres. Primarias, secundarias y terciales. Para esto, necesitamos, ¿qué cosa? Generar, pues, los bienes y servicios. ¿Y qué serán los bienes y servicios? Son lo que nosotros, de repente, podemos poseer con nuestro esfuerzo, con nuestra actividad, con nuestro trabajo, ya, día a día. Y por eso, nosotros podemos satisfacer nuestras necesidades. Pasamos. Ahí están las actividades económicas. Bien, cuando hablamos de las actividades económicas, ¿qué son? Dice, son una serie de acciones que va a realizar el hombre a fin de satisfacer sus necesidades. ¿Cómo satisfacer sus necesidades? Teniendo sus propios bienes, comprando sus propios bienes con su esfuerzo. Y también gozar de los servicios que nos ofrece la sociedad. ¿Y cuáles son los servicios? Por ejemplo, la educación, todo lo que da, por ejemplo, los supermercados, los juegos, y así sucesivamente. Y los bienes son el esfuerzo que ustedes pueden tener, sus viviendas, sus automóviles, su computadora, sus celulares, porque día a día, trabajando, nosotros podemos adquirir, adquirir. Ya, esas son las, básicamente, las actividades económicas. Y aquí se está clasificando, muy bien, sector primario, sector secundario, y sector terciario. Entonces, las actividades económicas, así en el Perú a nivel mundial, siempre va a clasificarse en tres sectores. Bien, primer sector, extractivas y productivas. En la parte de las extractivas se extrae directamente de la naturaleza, ya, directamente de la naturaleza. Como, por ejemplo, la pesca, la minería, la explotación forestal, o sea, la tala de árboles. Tiene que ser de manera racional. Por ejemplo, la pesca, mira, que ustedes están observando acá, se extrae directamente, ya sea de la parte de los lagos, lagunas, ríos, o también de los mares, o los océanos. La minería, de dónde se extrae, también de los lugares, de los yacimientos, de los cerros. Muy bien, ahí están las minerías que nosotros podemos extraer, el oro, el cobre, plata, bausita, y así sucesivamente. Cuando hablamos de las actividades productivas, porque vamos a producir, muy bien, acá vamos a empezar, por ejemplo, en la agricultura necesitamos sembrar acá, por ejemplo, que pueden observar en esta imagen, muy bien, el trigo, ¿no? Hay que sembrar el trigo, muy bien, también la papa, la quinoa, o yuco, y así, o sea, vamos a producir. Todo lo que es la producción que hace el hombre, viene a dónde? Viene hacia los centros de abasto. Desde los centros de abasto, viene dónde? Hacia los mercados, y nosotros podemos adquirirlo directamente para nuestro consumo. La ganadería, igual, porque hay que criar a los animales, muy bien, entonces para eso, por ejemplo, vamos a tener en los establos, o simplemente la ganadería que está en el campo. Cuando está en el campo, básicamente son, por ejemplo, ganados de baja calidad, mientras que en los establos son ganados de mejor calidad, porque básicamente utilizan ciertas técnicas, utilizan las comidas balanceadas. Ese es el sector primario, ¿ya? El sector primario, estamos hablando de las actividades extractivas, que se extrae directamente de la naturaleza, de los recursos naturales que nos ofrece. Productivas, tenemos que producir, tenemos que cuidar, tenemos que alimentar, y así sucesivamente. En el sector secundario, vemos la actividad transformativa. Entonces, ¿qué es la actividad transformativa? Estamos hablando de las grandes industrias. ¿Cuáles son las industrias acá en el Perú? Tenemos la industria lechera, la industria pesquera, la industria de todo tipo de alimentos, y así sucesivamente. Estamos hablando de las fábricas, ¿ya? Transformativas, son de las fábricas, las construcciones, que construimos nuestras viviendas, y así sucesivamente. Y también están las energéticas, el procesamiento del petróleo, el gas natural, licuado, y así sucesivamente. Entonces, en el sector secundario, básicamente ya viene la industrialización. O sea, necesitamos la materia prima para poder convertirlos en los insumos, y estos insumos se convierten en los bienes finales, listos directamente para poder consumir. Es como, por ejemplo, extractiva. Entonces, necesito el cuero de este animal, ¿para qué? Para de repente procesar, ¿no? Hacer un zapato, una correa, de repente una casaca, pues se lo voy a transformar. Entonces, finalmente, cuando ya está transformado, salen los zapatitos directamente, una casaca. ¿Debesora, no se escucha? No se escucha. Sí, tengo el inestable internet. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora sí, muy bien. Sí, tengo el inestable internet. Muy bien, entonces, sector secundario, básicamente son las industrias, ya, transformativas, que vamos a transformar la materia prima, estos insumos, para que salgan los bienes finales, directamente para ya consumir. Sector terciario. Sector terciario, todas las actividades distributivas y los servicios. Distributivas, para distribuirlos necesitamos lo que es el comercio y el transporte, comercio interno y comercio externo. Interno es a nivel del territorio nacional, ya, y cuando es externo, cuando, por ejemplo, nosotros de repente podemos comercializar con otros países fuera de nuestro territorio. Puede ser con Chile, puede ser con Chile, puede ser con Brasil, puede ser con, de repente, con los países bajos, o más allá, con Japón, con India, con China, o más al norte, de repente con Estados Unidos. Ese es el comercio externo, bien, nosotros podemos importar o también podemos exportar. Importar es cuando podemos comprar productos y afuera. Exportar cuando nosotros vamos a vender nuestros productos hacia otros países. Transporte, los transportes que podemos utilizar, ustedes conocen todo tipo de transportes acuáticos, son las embarcaciones, los barcos, bien, puede ser barcos, botes, lanchas, etcétera, porque en el transporte acuático están por los mares, están por los lagos, lagunas, y también está, por ejemplo, por los ríos, y así sucesivamente. Los ríos son pluviales, los lagos son lacustres, y por el mar son marítimos. Y también no simplemente podemos utilizar por lo que es por agua, sino también los transportes aéreos, ya, por el aire, son aviones. También podemos utilizar transporte por vía terrestre, que son camiones, buses, etcétera. Y también podemos utilizar qué tipo de transporte, muy bien, de repente, transporte. A ver, alguien me dice, tenemos acuáticos, aéreos, terrestres, ferroviarias, ya, los famosos trenes. Servicios, todo tipo de servicios, turismo, salud, educación. A ver, señorita, a ver, ¿quién ingresó? Última. Carlita, muy bien. Señorita Ferroñal. Otro tipo de servicios que me pueden mencionar, aparte del turismo, salud, educación. Y hay montones de los servicios, ¿ah? A ver, Carlita. ¿Carla? Muy bien, Carlita se quedó dormida. ¿Mi minería? Carlita, a ver, ¿qué tipo es? Muy bien, librerías. Muy bien, otro tipo de, a ver, Carlita. Es otra compañerita que está participando. Sí, soy yo, Diego. Sí, Diego, sí, Diego, Diego, sí. Librerías, muy bien. Librería Bodegas, muy bien. Es un servicio que nos sirve en la sociedad. Otro, a ver. Muy bien, Alejandra. Agua. También, muy bien. A ver, otro voluntario. Participen porque así van ganando sus notas. Camila. También, a ver, Camila. Camila Gómez. Mueblerías. Muy bien, mueblerías. Muy bien, cuando vamos acá al parque industrial. Muy bien, excelente. A ver, Carlita, se quedó dormida, Carlita. Fernanda López Ríos. Servicio de limpieza. Muy bien, porque es una de las limpiezas que, por ejemplo, del ornato de nuestra comunidad o todo lo que es, por ejemplo, nuestros parques, etcétera. Muy bien, excelente, señorita Fernanda. A ver, Fernanda Novella. Otro servicio. Está pensando Fernanda Novella. Carla se ha quedado dormida por ahí. Me imagino que me mandará una justificación. Kiara Inostroza. Otro servicio. A ver, Xiomara Luna. Comercio y servicios. Muy bien, Sebastián. Internet, Miss. Muy bien, Internet. O sea, todo, por ejemplo, Internet, todo lo que los medios de comunicación es un servicio. Excelente, muy bien. Todo eso nosotros consumimos. Excelente. Entonces, ¿cuáles son las actividades económicas? Sector primario, secundario y terciario. Correcto, muy bien. ¿Yo me acordé, Damaris? Ok, muy bien. Hay más para participar, no se preocupen. Ahí está. Muy bien, ahí están los sectores. Mira, ¿ven? Sector primario. Muy bien, gas. Me dice Adriana. Excelente, gas. Muy bien. La agricultura. Ahí está la ganadería. ¿Qué cosa? Actividades productivas. Pesca y la minería y la tala, actividades extractivas. Entonces, básicamente, hoy, tema de hoy va a ser la minería y la pesca. La próxima clase será la agricultura y la ganadería. En el sector secundario, ahí está la industria, por ejemplo, lo que va a fabricar, lo que va a procesar. Y, por lo tanto, salen los bienes finales. Construcción de viviendas. Están construyendo viviendas. Comercio en el sector tercario. El comercio, la venta, ya sea ambulatoria, la venta, ¿no? Sí, sucesivamente. Los transportes que van a utilizar. Ahí están aviones, ¿no? Los trenes, autobuses, taxis, hasta bicicletas. Muy bien. Y así sucesivamente. Y el turismo puede ser, por ejemplo, a nivel nacional o a nivel internacional. Los lugares que nosotros vamos a conocer. Todo eso son los servicios que nos ofrece la sociedad porque nosotros vamos a pagar, como se dice, ¿no? Por ejemplo, cuando tú quieres ir a un dental, ¿no? Es un servicio. Quieres ir, por ejemplo, para tu vista, la oftalmóloga también es un servicio. Actividades extractivas. Tema, básicamente, que nos vamos a ver las actividades económicas. Básicamente, vamos a hablar de las actividades extractivas. Bien, del sector primario. En el sector primario, básicamente, están extractivas y productivas. Ya está. En el sector primario, son trabajos que obtienen materias primas. Muy bien. Finalmente, ¿de dónde? De los animales, de los vegetales y de los minerales. ¿Correcto? En los extractivas, la pesca, la minería y la tala. Productivas, que da la agricultura y la ganadería. Agricultura, ustedes saben, básicamente, estas personas madrugan. Gracias a ellos, nosotros podemos, por ejemplo, tener comida, como se dice, en nuestros hogares, ¿no? La papita, la mayua, maíz, todo. Ganadería, igual. La crianza de animales. Por ejemplo, la vícolas, ¿no? Ganadito. Los carnalitos son ovinos. Chanchito, ¿qué cosas son? Cuerquitos, ¿no? Cerditos, muy bien, y así. Entonces, ¿qué son las actividades extractivas? Dice que son todas aquellas mediante las cuales el hombre extrae directamente de la naturaleza, ¿ya? Entonces, el hombre extrae directamente de la naturaleza, como la pesca y la minería, son los ejemplos más claros. ¿Cuáles son? Acá le van puesto la minería, la explotación petrolera, la pesca, la casa, la recolección, la tala y así. ¿Se acuerdan cuando el hombre aparece en el faz de la tierra? Básicamente, sobrevivía de la pesca, sobrevivía de la recolección y también de la casa. ¿Se acuerdan que cazaba animales salvajes para poder tener un alimento balanceado? No simplemente comían raíces, plantas, hojas, sino que también buscaban, por ejemplo, carne y así sucesivamente, que poco a poco ha ido hasta el momento de criar a sus propios animales y también tener, por ejemplo, de producir las plantas en el mismo lugar. Si no hubiéramos sido errantes, trogloditas, de un lugar a otro lugar. La minería. Muy bien. ¿Qué cosa era la minería? Entonces, esto lo va a leer, yo lo voy a marcar para que lo lea. Se va a empezar a participar. Esto y todo esto lo va a leer. Empezamos. Bellido Miranda. Empieza a leer. La minería consiste... La minería consiste en extraer minerales, metales y no metales del subsuelo. Los principales recursos mineros son minerales, metálicos, cobre, hierro, plata, plomo, paustí, estaño, zinc y oro. No metálicos, arena, grava, caliza, postato, arcilla, granito, nitrato, azufre, yodo, sal, etc. Energéticos, carbón, petróleo, gas, uranio y plutonio. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué es la minería? Consiste en extraer minerales. ¿De dónde? De la naturaleza, de los cerros. Ahí extraen el hombre. Muy bien. Acá, como ustedes están observando en esta imagen, mirarse acá abajo, como socavones, como especie de túneles, o puede ser como tajo abierto. Aquí se extrae, dice, metales, metálicos, no metálicos y energéticos, ¿correcto? Y todo lo que son metálicos, ahí está, plata, oros, cobre, básicamente. Lo que no son metálicos, la arena, la grava, la caliza, el fosfato, arcilla y así, y el yodo, hasta sal, mira, ¿ve? Estos son los no metálicos. Los no metálicos, energéticos, o sea, los energéticos son los combustibles. Entonces, combustibles como el carbón, el petróleo, el gas, el acuado, el gas natural, el urán y así, nosotros lo consumimos porque son combustibles. Y entonces, ¿por qué se caracteriza la minería? ¿Cuál es la característica de la minería peruana? Básicamente hablamos de acá del territorio peruano. Muy bien, básicamente porque dice que son polimetálicos. ¿Por qué son polimetálicos? Porque básicamente nosotros producimos lo que es el oro, el cobre, plata, hierro, ¿ya? Por eso somos polimetálicos. También es el principal fuente de ingreso de divisas, o sea, de monedas extranjeras. Cuando nosotros vendemos el cobre, el hierro, plata, recibimos en monedas extranjeras, ¿ya? O sea, de moneda extranjera pueden ser dólares. También es un fuente ocupacional. La mayoría trabajan y ganan un poco, un poco más. También otra característica es una de las actividades que capta mayores inversiones, ¿ya? Los mayores inversionistas vienen de afuera, nos genera más empleo y también más venta y eso nos genera mayor impuestos, como se dice, para que nosotros podremos sobrevivir. Este es el canon minero, todas esas cosas. ¿Cuál es la estructura de la minería? Muy bien, tenemos tres estructuras. Muy bien. La gran minería, ¿bien? Acá está la gran minería. Pueden observar ustedes, acá esta imagen, la gran minería, son aquellas empresas, por ejemplo, que pueden producir mayor cantidad. Ejemplo, como las más de 50.000 toneladas métricas, ¿ya? Que pueden producir, pueden trabajar más, porque son minerías grandes. Entonces, ¿qué tipo de minerías estamos hablando? Acuérdense, la minería llanacocha y antamina, ¿ya? Llanacocha y antamina son a veces que suelen, ¿no? Solemos escuchar en los noticieros de las famosas minas o minerías, yacimientos de llanacocha y antamina. Otro, por ejemplo, otro tipo de estructura minera es mediana minería, o sea, un poco más pequeña que la gran. Esta es grande minería, o sea, grandes mineras, y esta es mediana minería. En la mediana minería, la producción va a ser básicamente más de 150, 200, 300 toneladas métricas de la producción que pueden producir. Y también, por ejemplo, donde acá tenemos, por ejemplo, tenemos a Cazapalca, acá en Lima, ¿no? A Tococha y así sucesivamente. Y la más chiquitita es la pequeña minería. ¿Bien? Esta es la pequeña minería, porque produce menos, menos de 150 toneladas de la producción, ¿ya? Esa es menor cantidad. Entonces, gran minería, es como, por ejemplo, que tenemos empresas grandotes, pequeñas, medianas empresas, y empresas chiquititas, ¿ya? Y así, porque las empresas chiquititas, ¿cuántos trabajadores pueden tener, de repente, dos, tres? Producen menos. Mediana pueden tener, de repente, 50 trabajadores. Y gran minería puede tener aproximadamente más de mil trabajadores. Es un ejemplo. Clases de mina. Muy bien. Vamos a clasificar las minas en socavón, tajo abierto y aluvial. Entonces, ¿qué es un socavón? Muy bien. Un socavón. Acá, por ejemplo, pueden observar en esta imagen, mira, hay una cartillita que está ingresando. ¿Cómo es esa especie de un túnel? ¿Ya? Un túnel. O en el interior hay como una especie de galerías. ¿Ya? Por ejemplo, que pueden observar. ¿Ya? Como una especie de gale, galerías. Tajo abierto, simplemente es abierto. Mira, ven, así. Así es tajo abierto. ¿Ya? Aluvial o aluvional es simplemente en el cauce de los ríos. Este es el cauce del río de Madre de Dios. Entonces, especie como una especie de lavadero que se convierte y finalmente, pues, va contaminando la naturaleza. Todo este relaves, los insumos, contaminan a quién? Contaminan, pues, a las plantas y a los animales y también contamina el medio ambiente. Ahí está esto, lo va a leer. Ya está Arianna, ¿no? Yamir Chatantana. En formas de explotación minera. Mina de socavón. No, socavón. Para extraer los minerales se construyen túneles o galerías. Por ejemplo, Antamina, Atacocha, etcétera. Mina de tajo abierto. Los minerales se extraen removiendo la superficie de la tierra. Ejemplo, Toquepala. Mina de aluvional. Se le da... No, se da cuando el oro es extraído de los cauces de los ríos. Ejemplo, Madre de Dios. Muy bien, excelente. Ahí está. Así es el famoso lavadero, ¿me ya ven? Así, ¿no? En los ríos. Para buscar la pepita de oro básica. Básicamente en los ríos. Y esto genera la contamina contaminación. Muy bien, Carlita. Estaba esperando tu justificación. Muy bien, ya Carlita acaba de justificarse. Entonces, estas son las famosas formas de explotar la minería, ¿ya? Imagínate, según las laderas de los cerros. Y hacen así como una especie de un túnel. Los que, por ejemplo, eran para algunos familiares que son ingenieros de la mina, etcétera. Y así, tienen que ingresar hacia el exterior, ¿no? Esto es como una especie de carretillitas que tienen como una especie de rieles que ingresan hasta el fondo, al fondo. Imagínate que en cualquier momento puede pasar un temblor, etcétera. Y esto se puede derrumbar. Es un riesgo que uno corre. En cambio, en el taco abierto, es libre, ¿no? Que va acabando, va acabando, va acabando. Y así va extrayendo los minerales. Puede ser cobre, plata, dependiendo de qué tipo de yacimiento es. Aluvional, básicamente, las pepitas de oro, básicamente, encuentran aquí, ¿dónde? En los ríos. Anteriormente, cuando recién se estaba fundando en Lima, aquí en RIMAC, todo el mundo iba, pues, a, como se dice, buscar la pepita de oro. Hoy en día ya no es, ¿no? Muy bien. Regreso dentro de 10 minutos.